Ni equilibrado ni justo. Así calificó el martes Irán al último informe del Organismo Internacional de Energía Atómica sobre sitios nucleares no declarados en su territorio. Desgraciadamente este informe no refleja la realidad de las negociaciones entre Irán y el Organismo Internacional de Energía Atómica. El supervisor de la ONU en el tema de la energía nuclear publicó el lunes un reporte en el que señaló la falta de respuestas satisfactorias de Irán sobre los restos de uranio enriquecido encontrados entre sitios no declarados. No es un informe equilibrado ni justo. Tememos que la presión del régimen sionista y de otros actores empuje a la agencia a convertir sus informes técnicos en políticos. Esperamos que se corrija este rumbo. Por su parte, el primer ministro israelí Naftali Bennett acusó a Irán de haber robado documentos confidenciales de la agencia de la ONU y utilizado esa información para escapar sistemáticamente a las inspecciones. Acompañó su mensaje publicado en Twitter con un enlace a varios documentos en persa y fotos que presuntamente sustentaban sus afirmaciones. Israel considera como una amenaza de seguridad el programa nuclear de su enemigo Irán, el que acusa de querer dotarse de la bomba nuclear, algo que Teherán niega.